Dejó destruir su producción petrolera por meterse en el negocio del polvo blanco. Este es el mensaje que está mandando República Dominicana. Es un mensaje muy equivocado y muy peligroso para la democracia y para los países de la zona. ¿Quién gana las elecciones nuevamente? La gana el PRM, un partido que está lleno de capos, que no es un secreto. Un partido que los capos son los que donan. Si tú quieres comprar un consulado, da tres millones de dólares al partido. No sabemos cómo el PRM, sus principales dirigentes, incluyendo a Luis Abinán, cómo va a salir de este atolladero. Va a haber un ataque directo de Estados Unidos para demostrar que ese ejemplo que se está mandando con ganar elecciones, apoyado por narcotraficantes, ese ejemplo tiene que desaparecer del Caribe. Prepárate, si cambian la Casa Blanca de mandatario y viene Donald Trump, con seguridad, Luis Abinán está en problema. Comunicación directa, directo a la fuente con el detective Ángel Martínez, dándole seguimiento a temas de poder en el ámbito local e internacional. Pero tenemos que comenzar con lo que a algunos o quizás muchos observadores pareció algo extraño. La importancia que le dio el presidente Luis Abinader al tema Venezuela en su discurso este pasado 16 de agosto. A nivel internacional, el tema que ha surgido es la posibilidad de hacer elecciones otra vez en Venezuela, algo a lo que le veníamos siguiendo el paso. Pero también hay un tema ahí que plantea el detective Ángel Martínez, que tiene que ver con un funcionario que fue nombrado recientemente en este gobierno, entiéndase, en la toma de posesión y que supuestamente estaría involucrado con una investigación en un manejo de unos 50 millones de dólares y que hoy día ese señor es cónsul, según se plantea, haber donado unos 3.5 millones de dólares a la campaña del presidente. De esto y otras tantas cosas en esta conversación, en estos 30 minutos que ya están corriendo. Detective, la primera pregunta que vuelve otra vez a este tema. Rusia y China, por un lado, ¿cree usted que es más que suficiente para evitar cualquier acción físico, violenta y bélica de Estados Unidos contra Venezuela? Adelante. Gracias por tenerme con tu público toda la semana, los lunes. Me da mucho gusto estar en tu canal. Venezuela, México y República Dominicana sustituyen a Bolivia, Perú y Colombia. Ese es el meollo del asunto. Ese es el punto que Estados Unidos está, lo tiene sobre la mesa, sobre la mesa constante. Porque recuérdate, en los años 90, Colombia era el mayor productor, ya que traía la pasta de Perú y de Bolivia de la cosa esa blanca. Ahora, fueron desplazados esos tres países por República Dominicana, Venezuela y México. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Venezuela sustituyó al petróleo, dejó destruir su infraestructura, dejó destruir su producción petrolera por meterse en el negocio del polvo blanco este. ¿De dónde salen diario cargamentos? Hacia República Dominicana y hacia las costas de Estados Unidos, hacia las costas de Venezuela, desde México. ¿De dónde? Venezuela es el eje central del problema del narcotráfico. Los Estados Unidos están viendo bien esto, yo diría, sobre la mesa. Porque China y Rusia, que son los archienemigos de Estados Unidos, quieren destruir a esta nación, a este poderoso país, a este imperio de la época. Quieren destruirlo desde adentro. ¿Cuántas personas mueren diario en Estados Unidos? Por el problema ese del polvo blanco. Mueren más de 2.500 personas diarias de sobredosis. Entonces, China y Rusia le están torpedeando a Estados Unidos desde Venezuela, República Dominicana y México con el polvo blanco y con el fentanilo. Bueno, pero vamos a ver. Puedo comprender lo de México. Puedo, digamos, entender por qué Venezuela, pero cuando usted, en base a lo que ha dicho, pero cuando usted involucra a República Dominicana en una especie de trípode en el cual se está de acuerdo para la distribución del polvo aquel que usted dice, ¿ese consenso se da específicamente a nivel militar en los tres países? Es que el mensaje que está mandando República Dominicana es un mensaje muy equivocado y muy peligroso para la democracia y para los países de la zona. ¿Quién gana las elecciones en el 2020? El PRM. ¿Cómo gana el PRM esas elecciones? Está bien que el PLD tenía un gran desgaste, pero el caudal de recursos que dan los tapos al PRM es lo que hace que el PRM almacene más de 155 millones de dólares y se salga comprando votos, comprando alcaldes, comprando senadores. El Congreso de República Dominicana está lleno de capos. ¿Qué pasa ahora en el 2024? ¿Quién gana las elecciones nuevamente? La gana el PRM, un partido que está lleno de capos, que no es un secreto. Un partido que los capos son los que donan. Si tú quieres comprar un consulado, da 3 millones de dólares al partido. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote de don es tan dominicano como el merengue. Lote de don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote de don, pero ¿sabías que Lote de don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Bien, detective. Entonces lo que le preguntaba era si ese consenso para permitir la distribución se da específicamente a nivel militar. Y usted hablaba de este tema, de unos vínculos ahí en donde usted describe el Congreso Dominicano como una especie de capogreso, si cabe el neologismo. Adelante. El problema es que la explicación es por qué tanta polvo blanco en República Dominicana. Por qué tantas incautaciones? Por qué tanto vuelos semanal, tres, cuatro vuelos que despegan de Venezuela? Por qué tanta lanchas rápidas? Por qué el negocio florece tanto en República Dominicana? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque las Fuerzas Armadas Dominicanas, la Policía Nacional, los políticos están metidos en el negocio. O sea, son la plataforma de este transporte hacia Estados Unidos y Europa. Es el Palacio Nacional que no sabe cómo parar esto, porque los aliados del presidente, los donantes del PRM son capos. Te decía yo, el ejemplo nombran a Tony Henao ahí en New Orleans, un hombre involucrado en una departamento de justicia, en una investigación de 50 millones de dólares de lavado. Y Luis Abinader, porque ese señor da tres millones y medio a la campaña, ya le da el puesto. O sea, los narcos están comprando los puestos de servidores públicos porque los narcos se metieron a políticos y los políticos ahora a través de la miel del dinero que arroja este negocio, están metiéndose a nada. Pero usted acaba de decir algo interesante. Dijo, el gobierno no sabe cómo parar esto. Eso puede resultar revelador porque puede indicar que lo que se está dando está ocurriendo de forma paralela a la voluntad del presidente. Es decir, perfectamente bien pudiera un presidente dominicano no ser consono a eso y aún así se va a tener un aparato militar, unos cuantos congresistas que serán afín a esos sectores sin que el presidente pueda hacer absolutamente nada para evitarlo. El problema es que el poderoso cartel de Sinaloa, que tiene una base en República Dominicana, por ejemplo, Eduardo Estrella, Furcal y Paliza, el eje central de este problema en República Dominicana y ahora mismo en Latinoamérica. Y el mensaje que están enviando esos tres, Furcal, jefe de campaña, recibe una andanada de recursos del cartel de Sinaloa, Paliza, presidente del partido que tiene que velar por eso, acepta de Yamil Abreu, dinero del del narcotráfico. Claro, eso está documentado por el departamento de justicia. Eduardo Estrella, jefe en el Congreso, he puesto allí por un narco que manda 20 toneladas, Miguel Gutiérrez, lo declara Miguel Gutiérrez en su declaración, que él financió la campaña de Eduardo Estrella hasta la compra del supermercado. Luis Abinader, que es el presidente, el líder máximo de esa organización, que está recibiendo esa andanada de recursos, no sabe cómo parar esto porque está disfrutando de la miel del poder. Gana en el 2020, ahora gana con el dinero también de los narcos y el apoyo de los narcos. Entonces es una situación que Luis no sabe cómo pararla. Vamos a ver qué explicación hay, suponiendo que es un tema que no fue meramente de relaciones públicas, de pretender venderse como un paladín de la libertad, con esta andanada del presidente Luis Abinader a Venezuela, al régimen, gobierno, en fin, y la petición de que hagan acto de aparición las actas. ¿Hay algún compromiso del presidente con Estados Unidos en este tema? Yo diría que Luis Abinader tiene que manejarse o se está manejando como un termómetro, como un filtro. La situación está bien caliente en el Caribe. Venezuela, que es la plataforma de donde se están enviando toda esta mercancía, Venezuela, toda esta mercancía sale de Venezuela, sale para la República Dominicana de Venezuela, eso está claro. Luis Abinader tiene que manejar bien esta situación porque Luis no sabemos cómo el PRM, sus principales dirigentes, incluyendo a Luis Abinader, cómo va a salir de este atolladero. Entonces, Luis trata de tirar algunas bengalas de Venezuela, buscando que él entre como un eje principal con el lobby que está haciendo Leonel Fernández, que Luis y Leonel están en contacto directo en estos momentos, buscando una salida. A ver si Luis Abinader se queda como protagonista de la salida de Maduro. Eso está ocurriendo, cosa que Maduro la tiene como un eslabón más de la baraja que está haciendo Maduro para tener tiempo. Y que los Estados Unidos no intervengan o que no haya un derroque dentro en Venezuela de lo militar. Yo le preguntaba hace un ratito si Venezuela y China son el chaleco antibalas de Venezuela. Si basta con que China y Rusia se manifiesten en contra de para que Estados Unidos desista de cualquier acción violenta. El problema es que el mundo está repartido entre estos tres Rusia, China y y y Estados Unidos. El mundo está repartido. Si Estados Unidos da un paso adelante y entra en Venezuela con la justificación de que no se respetó la voluntad popular. Entonces China puede hacer algo con Taiwán. Si Rusia puede hacer algo extraordinariamente terrible contra Ucrania y sus y sus alrededores. O sea, los Estados Unidos están manejando esto de Venezuela muy delicado porque tienen a China por un lado que lo presiona y le dice. Bueno, nosotros tenemos muchos recursos metidos ahí y si tú haces eso, nosotros tenemos derecho por este lado también. O sea, es una situación delicada para un para que se arme un demarajuste en el mundo. El problema de Venezuela es un problema que tiene a Estados Unidos ahora mismo totalmente en una situación contra la pared. Porque si no lo hace, si Estados Unidos no intenta atacar a Venezuela, atacar a República Dominicana muy pronto. Cuando Luis Abinader salga del poder ahora en estos cuatro años, va a haber un ataque directo de Estados Unidos para demostrar que ese ejemplo que se está mandando con ganar elecciones apoyado por narcotraficantes. Ese ejemplo tiene que desaparecer del Caribe y del continente. Y ese es un ejemplo que Estados Unidos quiere borrar. Bueno, bueno, pero el tema de lo que literalmente le espera a Estados Unidos si entra en Venezuela y esa ecuación que usted acaba de hacer, uno supone que ya Nicolás Maduro precisamente eso es lo que él está contemplando. Eso es lo que le espera. Bueno, esta gente no va a entrar aquí porque si esta gente entrará aquí, están dándole un pretexto a China para que entre en Taiwán y a Rusia para que haga algo más drástico en Ucrania. Entonces eso nos lleva a concluir que la única manera en la cual esta figura pudiera salir del poder es a través de algo que ocurra a nivel endógeno en Venezuela. Y le preguntaría, ¿tiene usted información de si en efecto hay militares de alto nivel comprometidos con un giro en Venezuela? O sea, entiéndase, manifestarse en contra de Nicolás Maduro, Padrino López y Diosado Cabello. Mira, todo está sobre la misma. Los Estados Unidos son el asesino de la época. Recuérdate, ellos hacen asesinato selectivo. Mandan un dron a un aeropuerto y tiran sin importar quién se vaya por una persona. Aquel jefe iraní que tiraron en el aeropuerto una bombita de un dron porque querían casarlo. Lo que hizo Obama, le llamaban el ángel de la muerte. Obama asesinó a miles de personas fuera de Estados Unidos. Estados Unidos sabe que Maduro es el dominó, es el doble play, es la ficha Maduro. Se mandaron 11 comandos privados, 11 comandos detrás de la cabeza, 11 francotiradores de la élite más alta de Estados Unidos. Se mandaron y caen en territorio venezolano y la inteligencia de Maduro lo sabe. Lo que pasa es que no lo han detectado. Esa gente se mandaron con una misión, acabar con la vida de Maduro. También hay tres drones que están listos, equipados para acabar, nada más esperando la orden. Entonces, el problema es Maduro allí. Si Maduro cae, se cae la pieza completa. Los militares se están barajando también. Los aliados de la CIA dentro de los militares en Venezuela están activos también, nada más esperando orden. Los Estados Unidos tienen que saber muy bien cómo van a detronar, a quitar este dictador, porque los dictadores con elecciones no se van a quitar. Para quitar a Maduro de ahí hay que forzarlo con una acción militar dentro, que está siendo muy difícil porque el servicio militar de Venezuela está siendo controlado por Cuba, que tiene una legión de agentes en todos los puestos principales. Cuba tiene intervenido todo Venezuela. Entonces, la situación de Venezuela es muy peleaguda, pero también se puede dar cuenta que lo que pasa en Venezuela va a repercutir en República Dominicana por el problema del narcotráfico y República Dominicana y la ancha que es República Dominicana para el continente de por qué todos estos kilos están llegando allí. Bueno, detective, pero si el gobierno dominicano colabora con el plan que tienen los servicios de inteligencia de cara a la situación venezolana, honestamente yo no veo por qué pasarle factura a un gobierno que colaboró con esa agenda, con ese plan. Mira, una cosa es lo que hace el Departamento de Estado en la política exterior de Estados Unidos. Luis Abinader está colaborando con la Casa Blanca, con sus aliados demócratas. Con esto es que está colaborando Luis Abinader. Pero hay dos archienemigos de Luis Abinader que son el Departamento de Justicia que actúa indistintamente del Departamento de Estado. Lo que hace la Casa Blanca no es precisamente lo que quiere la política del Departamento de Justicia, que es sembrar una idea de que estos corruptos presidentes del continente no se van a salir con la suya si siguen cometiendo crímenes y ayudando a los carteles. Eso es el Departamento de Justicia. Lo que está haciendo el Departamento de Estado es otra cosa diferente, porque esa es la política de hoy día que es la que está ayudando Luis Abinader. Y es donde Luis Abinader se ha recostado. Luis Abinader está apostando todo su juego a la Casa Blanca. Si pierde la Casa Blanca, que gane Donald Trump ahora en noviembre, el desfile que va a haber de perremeístas. Ya hay 22. Señores, hay 22 extradiciones en la mesa ya, en la mesa de Luis Abinader allá. Mira qué aberración. Imagínate tú si ganan los republicanos, Donald Trump. Lo que va a pasar ahí va a cantar. Y este cuento será mal contado. Bueno, sí que es interesante lo que acabas de decir. Usted está diciendo que la Casa Blanca, el Departamento de Estado tiene una hoja de ruta, pero que el Departamento de Justicia tiene otra orden de ruta. Puedo comprender eso porque incluso en cuanto a las agencias de inteligencia trabajan de forma paralela. La CIA colabora con el FBI si le da la bendita gana. En esa misma línea, el FBI le pasa información a la CIA si le da su bendita gana. Pero le preguntaría si trabajar con la agenda del Departamento de Estado no le garantiza al gobierno dominicano y a Luis Abinader cierta influencia de dicho departamento en el Departamento de Justicia. El Departamento de Estado trabaja dependiendo de quién esté en la Casa Blanca. Si está Biden o Kamala, la vicepresidente, va Luis Abinader va a estar un poco más cómodo porque la política que lleva el Departamento de Estado con la Casa Blanca es favorecida por Luis Abinader porque Luis Abinader es un títere de la Casa Blanca. Hace lo que la Casa Blanca diga ahora mismo. Si él cambia la Casa Blanca, cambia el dirigente principal que es el presidente. Ya la política cambia. Ya hay Luis Abinader que se prepare, que use Pampers porque Donald Trump sabe. El Partido Republicano se ha dado cuenta del coqueteo de Luis Abinader con la Casa Blanca y lo que ha hecho la Casa Blanca contra los aliados de Donald Trump. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández en Honduras. ¿Qué hizo la Casa Blanca? Inmediatamente cambió el aliado de Donald Trump que era Juan Orlando Hernández. ¿Qué hizo? Lo mandó a buscar preso. Ahí está preso en New York. Es lo mismo que va a hacer Donald Trump cuando cambie la Casa Blanca. ¿Qué va a hacer la Casa Blanca? Mandar a buscar preso a Luis Abinader. Atacar a López Obrador en México. Eso es. Póngale la firma que así va a pasar. Bueno, detective, en República Dominicana no tenemos precedente alguno de un mandatario que haya sido enviado a prisión en suelo norteamericano y debo confesarle que esa última conclusión o vaticina que usted hace me parece, me parece, yo diría que hasta distópico, por no decir exagerado. Mira, ¿tú te acuerdas que tú dijiste eso mismo hace cuatro años cuando yo dije que habían 37 capos dando colaboración al PRM? Tú y otros comunicadores. ¿Y tú, Ángel, cómo se atreve a decir eso? Era algo impensable y ahí están la mayoría presos, traditados. Yo te voy a decir algo. El plan de Estados Unidos o el plan del Departamento de Justicia es traer presos a cárceles de Estados Unidos, a los principales dirigentes que están en este negocio, a los principales aceptadores de que este negocio siga creciendo y tenga un volumen de más de 900 por ciento en crecimiento en los últimos años. Y esos líderes, entre ellos está Luis Abinader, que aceptó del narcotráfico 155 millones de dólares en la campaña pasada. No lo digo yo, lo dicen los expedientes del Departamento. Yamil Abreu, Meli Martínez, Miguel Gutiérrez. Esos son ellos que lo dicen, no soy yo. Todo ese dinero, ese caudal de recursos que se dio para empañar la democracia, para dañar el continente, para que estos mandatarios hayan creado esos países como refugio de estos narcotráficos. República Dominicana es una guarida de bandidos y te lo puedo señalar ahora mismo. O sea, la situación que parece, que tú dices que parece fantasía, es realidad. Se está viviendo y prepárate. Si cambian la Casa Blanca de mandatario y viene Donald Trump, con seguridad, Luis Abinader está en problema, que se busque buena despensa. En los Estados Unidos. Bueno, detective, vamos a dejarlo hasta aquí, en esta participación. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Es posible que hagamos otro contacto con usted en el transcurso de la semana, en la medida que el tema venezolano vaya avanzando. Porque a este segundo aún tenemos unas cuantas cosas que, caramba, si se definen elecciones, por cierto, por último, ¿usted entiende que habrá nuevas elecciones en Venezuela? Eso es negativo. No habrá. María Corina, nosotros hablamos con el, la vamos a entrevistar ahora en unos días, a María Corina, y ella nos mandó a decir, Ángel, es imposible que yo acepte esa posición. No voy a, porque entonces, si hay nuevas elecciones y, y gana Maduro, entonces la, vamos a ser nueva otra vez, porque ganó Maduro. O sea, es una situación ilógica, eso que dijo Lula da Silva, es una, es algo que, Colombia, Brasil, y otros, Santa Patra, por ahí, como México, que están queriendo empañar la democracia, con esa teoría, con ese, con ese sistema, de que vamos a celebrar otras elecciones, eso no va a pasar, no creo que esta muchacha, acepte, y el pueblo venezolano, acepte una nueva elección. Bueno, gracias detective, por compartir su, digamos, precisión, informaciones, sobre esta agenda, vamos a llamarle la agenda global, porque, como usted bien explicó, y como conectó el tema, venezolano, incluso con Taiwán, pues queda claro que, las cosas, dan, han dado un giro, si se quiere, bastante complejo. A ustedes, gracias por llegar a la parte final, de esta conversación, con el detective Ángel Martínez, suscríbanse, si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media, es también, productora audiovisual, y aquí tenemos, espacios, rentables, para producir, pero también, si tu empresa, tiene una actividad, fuera, y va a hacer una transmisión, en tiempo real, puedes contar, con resorte media, también, si necesitas, alquilar equipos, para filmaciones, de películas, o eventos, tenemos, grúas, de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista, independiente, que tiene que hacer, un videoclip, en calidad, 8K, 6K, con imágenes, de stock, bueno, pues lo podemos hacer, acá, en circuito cerrado, con los presupuestos, más competitivos, pero si también, requieres, asesoría, para la producción, de contenidos, en plataformas, como YouTube, también puedes contar, con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas, en todos los ámbitos, cuando se trata, de producción, audiovisual, 829-741-361,